En la hipnosis clínica, Pepe, te voy a decir, cierra los ojos, por favor. Tú vas a utilizar tu capacidad intelectual, ¿ok? Vas a imaginarte. Te voy a dar a elegir. Tú elige donde quieras estar. Ya se está poniendo cómodo mi Pepe. Sí, sí, es algo más... Tú elige. Más a gusto. Si tuvieses la oportunidad de estar en un paisaje diferente a estar en North Hollywood, ¿dónde pudieses estar? En una playa, en un desierto, en un bosque. Elige. ¿Te lo digo o nada más...? Sí, no, dímelo. En un bosque. Un bosque. Defíneme, por favor, el bosque en el que a ti te gustaría encontrarte. Pues, muchos árboles altos, yo sentado, digamos, pues en una piedra y alrededor de mí, pues, árboles muy altos, viento que... ¿Qué es un poco de agua de agua? Entonces, pues en una piedra, arrucando la piedra y desierto, entonces, un abuelo que se está derribando el agua.